No te pego pero que no lo alcanzo De confes que no 15! Sobre su sangre Después de mi sarte, Especha de las solas mis panos portales, Por favor se lo mire, se lo quiero, Me quiero invocar unas frases, Bocas tradicionales, Alguna mujer libre de nuevas motivas. Esa fue la noche más linda del mundo, Hasta el estirado tan solo y cerrado, Guastame el repito, porque en el momento, Voy devolvado de mi pensamiento, Esa fue la noche más linda del mundo, Hasta el estirado tan solo y cerrado, Luego me arrepiento, porque en el momento, Voy devolvado de mi pensamiento. Conexión de bebida, amigos, cariños, El vuelo que parece la puerta de espejos, No quiero no atravesar los dos recuegos, Conexión de bebida, amigos, cariños, Y de mi recupere, por la pan y la sal, Todas las especies del amor y de granja, Viveros los amamos y luego lloramos, Viveros por el sexo de amor, Los separamos. Esa fue la noche más linda del mundo, Y de mi recupere, Cuando te parecen de bebida, Y de mi recupere, Y de mi recupere, Viveros por el momento, Voy devolvado de mi pensamiento. Volvado de mi recupere, Pilo, Viveros por el overwhelming, Y de mi recupere, Viveros por el momento, Voy devolvado de mi recupere, Viveros por el momento, Y culta, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!